I heard you on my wireless back in 52 Nosotros y bienvenidos Por bienvenidos ¿Qué dicen los leoneses sobre ello? En la Plaza Mayor Estoy como ultimando detalles Alma, al tiempo, buena cara Uuuuh, como hemos cambiado Pues cuando está finalizando la ceremonia de foro u oferta de las cantaderas Los pendones que estaban concentrados en la Plaza de Regla Van camino de la Plaza del Grano Son unos cuantos pendones, creo que este año, Luis, alrededor, más de 70, unos 73 Más de 70 pendones, efectivamente, más de 70 La cifra prevista son 73 No los hemos contado, evidentemente Pero vamos, el espectáculo es grandioso, formidable Y lleno de colorido, porque los pendones son fundamentalmente color Muy bien, hablábamos, Luis y yo, antes de comenzar este reportaje Que luego, desde luego, los pendones donde lucen es al aire libre Lo que pasa es que en la ciudad, pues tiene ese encanto especial Claro, claro, tiene el encanto Fundamentalmente que la gente les ve en muy pocas ocasiones Muy pocas veces Porque los pendones se sacan en las grandes celebraciones En las grandes solemnidades Ni en los grandes momentos de nuestros pueblos Los pueblos, claro, la arquitectura rural Es una arquitectura de casas más pequeñitas Y fundamentalmente de prados amplios y de paisajes grandes Y, consecuentemente, ahí es donde luce realmente un pendón En la ciudad están más enmascarados por los edificios Más juntos Les comprime un poco el escenario E incluso en algunos momentos Hoy no, hoy hace un día suave en cuanto a temperatura Y prácticamente sin viento Pero por la era de los pueblos Y en espacios amplios Que puede haber viento Los pendones despliegan toda su tela Los bordados que tienen incluso algunos de ellos Y vemos además un poco Como es la arquitectura O la estructura del pendón Con su gran mástil Que puede medir de 3 a 5 metros Vemos además como el portador Con su cincha o su cinturón Viene en bandolera O viene en cinturón Que es la cincha Como va soportando el peso del pendón Y como además hay unas guías Que son unos cordones Que vienen arriba en la cimera Y que van a los lados Dos individuos habitualmente del pueblo Que son los remadores Y con esos guiones Precisamente lo que hacen es Mantener la estabilidad del pendón Todo ello forma un conglomerado Muy abigarrado Porque es un poco Es el pendón y el viento Y el equilibrio El que marca el camino A veces van pausados Otras veces van deprisa Hacen recorridos Vuelven atrás Vuelven atrás Efectivamente E incluso en algunos momentos Algunos portadores de los pendones Hacen auténticos equilibrios Y malabarismos con él Que no sabemos si ensayarán mucho o poco Pero de todos los modos Es una tradición Que de nuevo Ha tenido una fuerza tremenda Conocemos que son muchísimos Los pendones de los pueblos Que se han restaurado Y que vuelven otra vez A su lujo y esplendor de antaño Afortunadamente Afortunadamente Hubo un momento Prácticamente en los años A final de los 60, 70 Incluso un poquito en los 80 Que parecía que había algunas cosas Que podían perderse O al menos iban a estar otra vez En el baúl de los recuerdos Que serán los bailes folclóricos Que eran los pendones Pero afortunadamente en los 80 La identidad de los pueblos Ha permitido que de nuevo Los pendones vuelvan a salir a la calle Vuelvan a salir en las romerías En las grandes celebraciones El día de la fiesta El día de la romería El día de las concentraciones Y se han restaurado Numerosos pendones Creo que el censo actualmente En la provincia es de unos 300 Más de 300 incluso podríamos decir Pero desde luego Ha sido todo un espectáculo Afortunadamente Que los pendones vuelvan a salir a la calle Vuelvan a salir a las calles De nuestros pueblos De nuestras ciudades Que formen parte de la vida cotidiana En los momentos Perfectamente señalados Por el calendario litúrgico El calendario de las fiestas Y forman un espectáculo Realmente impresionante Por su viveza Por su colorido Por su dinamismo Por su estructura Y todo ello Desde luego Está enraizado En nuestra identidad leonesa Y en muchos pueblos Que no son leoneses En pueblos de Castilla I heard you on the wireless Back in 52 Y aunque el otoño ya ha llegado A nuestros hogares Nuestra provincia es de fiesta Hoy a San Froilán Patrón de León Nos hemos acercado Hasta la Virgen del Camino Para presenciar la misa Que se celebra al lado de la iglesia A ella acudirán Los carros engaranados Que pudieron ver La semana pasada En el concurso Que se celebró en León Y los chicos Que portan los pendones Los municipios de los municipios de León Que se celebró en León Que se celebró en León Que se celebró en León Pues ni siquiera ellos Que son los portadores de los pendones Saben cuál es la palabra Para designarles Vamos a ponerles pendoneros Bueno, vosotros habéis participado Más años en estas fiestas De la Virgen del Camino Sí Sí, hemos participado Desde hace por lo menos Ya bastantes años Hace 15, 16 Desde que empezaron los pendones Se han empezado ya Y ya se ha seguido una tradición En la cual se ha mantenido Permanentemente Cada año Pues se ha mejorado mucho Cada año hay muchos más pendones Y muchos más carros engaranados ¿Vuestro pendón a qué municipio pertenece? Pertenece a la Virgen del Camino ¿Y cuántos años lleváis portándolos? Por ejemplo, tú ¿Cuántos años llevas portando el pendón? Pues Hará unos 13, 14 años De que se ha empezado ya Con el pendón Casi casi cuando han salido La mayoría de ellos En San Fraylán El domingo antes Que es la salida Que se hace en León Y desde esa época Pues todos los años seguidos ¿Cuánto pesa Con palo y bandera? Pues hombre El mástil Mide 11 metros ¿No? Y la tela Con el mástil Pues aproximadamente Unos 40 kilos Aproximadamente ¿Lleváis cinturón Para no tener reacciones de espalda Ni nada, no? No Más bien para poderlo portar bien Porque es que Por ejemplo Un cinturón normal y sencillo Se podía partir Quiere decir Tiene que llevarse un cinturón grande Grande O sea, yo con este Creo que no me voy a atrever Yo en todo caso Cogeré una pendoneta De estas pequeñas que hay por ahí Sí De todas formas Influye mucho también Las telas Las telas estas Llevan una tela muy antigua Entonces Es un paño muy pesado Entonces Hay algunos Que En lo cual la tela Es mucho más fina Puede Puede pasar el aire Y influye muchísimo A la hora de portarlo Sobre todo con el aire ¿Quién ha hecho este pendón? La tela Pues la tela ya es muy antigua Eso no sé Nosotros no lo sabemos exactamente Eso ya llevaría Pues muchísimos años Es algo Es una tradición En las localidades Pero vamos Es una tela muy antigua Tiene no sé cuántos años la tira No sabemos exactamente Tenías que preguntar posiblemente A las monjas A los cuerdos del municipio Que lo tendrán aquí Me documentaré un día de estos Y se lo diré Sí Pues muchas gracias Gracias a ti Y vamos a continuar Con la junta vecinal De Villacinta Bueno Vuestro Con relaciones públicas Pues con relaciones públicas Entonces ¿Cuántos metros mide vuestro pendón? ¿Cinco metros mide? Nueve Nueve metros ¿Es de los más altos entonces Que hay en la provincia? De los medianos ¿De los medianos? De los medianos ¿Y la tela y esto? ¿Quién lo ha hecho? Esa tela es de las más antiguas De los pendones Sí Está reformada por las monjas Porque se había estropeado mucho Y es muy antiguo ¿Cuántos habéis venido vosotros Para portar el pendón? Pues unos ocho ¿Y cuánto lo pasáis? ¿Cada tiempo? ¿Cada diez pasos? O sea, vamos ¿Cómo va? Venimos ocho Pero pujamos tres Nosotros de acompañantes Con el remo y tal ¿Qué más lo pujas ese? Indiscutiblemente Porque nosotros nunca lo habíamos pujado Nada más que este año La gente para yo la pujaba Y nosotros nunca lo habíamos pujado Y este año pues hemos venido a pujar Yo creo que va a tener Vamos a tener que ir llamando Un fisioterapeuta por si acaso Sí, sí Que esté aquí preparado Que estén los chicos de la Cruz Roja Y los de Protección Civil De San Andrés del Rabanero Pero bueno ¿Cuántos años lleváis Con la tradición del pendón? A ver uno que lleve más tiempo Que aquí ¿Cuántos años llevamos viniendo aquí? Hemos venido dos años Pero antes había venido ya Pero ya hace muchos años Pasa que como lo llevamos a restaurar Ese año no lo pudimos traer Luego ya pues Queremos coger la tradición Ahora venimos nosotros Y queremos que luego Los chavales pequeños Que cojan la tradición Y que dé una cosa buena Lo vaya cogiendo Eso digo yo Porque a ver dónde está La juventud de Villasinta Ya vendrá Poco a poco Poco a poco vendrán todos Para el año que viene Ya viene más gente para acá Y para el año que viene Queremos traer también un carro ¿Y el sector femenino No se apunta? Sí, claro Con el carro Vendrá mucha gente Gente joven Y gente mayor Que son las que llevan Las tradiciones Y que vayan De generaciones y generaciones Llevando las tradiciones Del pueblo Pues muchas gracias Y gracias a ustedes Por habernos donado Aquí salir a la televisión Y dar a conocer Nuestro pueblo Villasinta Y esperamos que a los novatos Del pendón No les pase nada Que no tengan ningún percance Y que disfrutéis mucho De las fiestas De la Virgen del Camino Y la Junta Nacional De Villasinta Yo soy el presidente Y dar las gracias a ustedes Por habernos donado Estar aquí con nosotros Tercando un rato I heard you on the wireless Back in 52 ¡Tú! ¡Tú! La asociación La Alacena Del Sur de León Tampoco ha querido perderse Esta feria agroalimentaria Situada en la Plaza de Toros Así que Ramón Bodega Es quien nos va a contar Cuando surge esta asociación Y quién es la conforma Muy buenas tardes Ramón Buenas tardes Rosana Esta asociación Pues está formada Por cuatro empresas Del entorno del Sur de León Que son Embutidos Tagarra Trabajando en Cecina de León Los Embutidos Tartas Don José La Huerta de Fresno Y el Valle del Negrillo Hace dos añitos Y medio que Comenzamos a dar los primeros pasos Ahora ya no nos caemos Para dar más renombre Yo creo que estos productos Surgen ¿no? Naturalmente Estos productos Y el entorno Donde se producen Que es muy importante Ya conocemos Las cuatro empresas Que conforman esta asociación La Alacena Pero ¿A qué se dedica cada empresa? Porque yo Don José Sé que se dedica a las tartas Y helados Que los hace riquísimos Pero las demás asociaciones Como que no las conozco mucho Bueno Las demás empresas De esta asociación Se dedican A la Nubia de León Como es el Valle del Negrillo Que tiene su producción En la zona de la Luna de Negrillos La Huerta de Fresno Que trabaja sobre todo Con el pimiento de Fresno Después tenemos Embutidos Tagarra Con cecina de León Y los embutidos típicos El chorizo de León Que me imagino Que buscará prontamente Su marca garantía El chorizo de León Y después Don José Como tú bien dices Que aparte Lo que tú comentas Trabaja con las mermeladas De las materias primas De las sustancias Y de las esencias Del sur de León Y además que En esta asociación Y en este están Precisamente Podemos encontrar Productos muy diferentes A los que podríamos encontrar En cualquier tienda convencional Pues sí En cualquier tienda convencional Sí Luego que esta mercancía Está en punto de ventas selectos Fuera de las tiendas convencionales Hay Una de las cosas curiosísimas Es la mermelada de pimiento Pimiento de Fresno La de cebolla La de fresa La de nabo Son cositas muy 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 especiales Es la empresa que digamos Pues está trabajando Pues con las mermeladas Y con materias primas Que son digamos Útiles para este tipo de situaciones Y también nos comentaba Eva Como así Producto muy curioso Ajo con miel Ajo con miel Naturalmente que sí Es decir Cosas innovadoras El ajo es extraordinario Medicinal Y alguna cosita más Que no vamos a comentar ahora Y la miel de nuevo que sí Es verdad Porque lo mejor Es que la gente Conozca la asociación A la cena Que pruebe sus productos Y que luego nos cuenten A nosotros ¿Verdad? Y si tenéis que innovar En algo más Pues también que os lo comenten Y así todos contentos Por ejemplo La huerta de fresno Va a innovar En tres cositas Muy 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 gourmet Muy delicates Que son La crema de pimiento Con crema de morcilla En un Digamos un producto bicapa Como es el pastel de pimiento Lo que es la mousse Para los postres O lo que son Los untables de pimiento Para entrar en el mundo En el entremés Aparte Para rematar las comidas Un buen licor de pimiento Es decir Que sí Estamos innovando Y trabajando Y muy pronto Muy pronto Pues los consumidores Los clientes leoneses Pero van a tener su alcance A su alcance De manos de la asociación La A la cena Aparte de fuerza y equilibrio Los que portan El pendón Que son gente joven En general Hay otra gente Un poco ya más mayor Es que con esta restauración De los pendones A nivel físico De la tela Y a nivel material De su nueva salida O de sus salidas Incorporándose a nuestras fiestas De pleno derecho Como estuvieron siempre Pero vamos Ahora con una fuerza Realmente tremenda La que da la comunicación También de la que da Nuestros días Los mayores De los pueblos Son los que han enseñado A los jóvenes Y hay muchísimos jóvenes Que tienen a honor Exactamente digo Lo que tuvieron Nuestros padres Y nuestros abuelos Ahora nos toca A nosotros los jóvenes Manejar los pendones Sacar los pendones Y es realmente un honor Dentro del pueblo El sacar el pendón Que en numerosas ocasiones Pertenecía por ejemplo A los quintos de ese año Era los encargados De sacar el pendón El día de la fiesta El día de la romería Y ahora afortunadamente Hay muchos jóvenes También hay muchos jóvenes En los pueblos Que tienen a honor Y tienen ese inmenso honor De llevar la distinción Y la seña de identidad Del pueblo Que es el pendón Muy bien De acuerdo Bueno pues hasta aquí Un poco los pendones Y ahora lo que vamos a hacer Es esperar un momento Por los carros Esperemos pues por los carros Y ahora lo que vamos a hacer Bueno por los carros Con diferentes categorías Tirados por vacas También por caballos Y por burros Y llegados de diferentes localidades De los alrededores De nuestra ciudad Estamos viéndolos ya La verdad es que cada año Yo creo que se mejoran Luis Afortunadamente De todas maneras Los carros Tienen una problemática Y es Que es tracción animal Y en este momento El campo leonés Está afortunadamente Mecanizado Cada vez quedan menos Parejas de vacas Que puedan ir en un carro Claro Que puedan estar Ayuntados O uncidos Con el yugo En un En uno de nuestros carros Que es el medio De transporte habitual De nuestra cultura Y Pues bueno Diecinueve carros Tirados por vacas Doce por caballos Y cuatro por burros Es lo que nos ha Pasado la organización municipal Pero desde luego La procedencia Es de los pueblos de alrededor Porque les hay de León De Villaobispo De Villamoros De Azadinos De Taranilla De Valdesogo de Abajo De Gruyeros De Puente Castro De Villalobar De Villarodrigo de las Regueras No quisiéramos dejar a ninguno Villalanter Efectivamente Trabajo del Cerecedo Valencia de Don Juan De Villar de Mazarife Palanquinos Que nos queda por mencionar Y prácticamente Los lugares de procedencia Pues están Todos mencionados En líneas generales ¿Cuáles serían Las características Vamos Estamos viendo Que van adornados Por diferentes Tipos floral Pero luego a la vez Llevan otra serie De elementos Que es Pues de la vida cotidiana Como puede ser Desde los candiles Aparte de llevar Los productos de la tierra En fin Esta serie de cosas Claro Es que Estamos asistiendo A los carros Engalanados El origen De estos carros Pues no tiene nada que ver Con la ciudad La verdad Claro Es que Los carros Asistían en romería A la Virgen del Camino El día de San Froilán Y ahí El 5 de octubre Es el momento En el que los carros Llegan A A la Virgen del Camino Y hasta los años 50 y poco Incluso llegó a haber Un concurso municipal De los carros Engalanados Pero es que la familia Subían el carro A la Virgen Esa es la expresión Carro a la Virgen Subían a la Virgen Del Camino Iba toda la familia Hacían en ella la vida Comían en ella Y los carros Van engalanados Iban a la gran fiesta De la Virgen del Camino A la romería De San Froilán Con todo el espectáculo Que ello conlleva En cuanto al mercadillo Y en cuanto A Al espíritu religioso Folclórico Que es toda una romería Pero además En el año Ya digo En los años 50 50 y pocos Cuando empezaron A proliferar los coches Cuando Se subía en coche La Virgen del Camino Dejaron De ir en carro De subir los carros Y fue en 1974 Hace ahora 26 años Cuando un concejal de fiestas José Manuel Serrano Ortiz Nos encargó Y digo Nos Me meto en el ajo Porque estaba Me encargó a mí también Renacer este espíritu Y volver a sacar Los carros a la ciudad Y a partir del año 1974 Los carros Vienen a la ciudad Efectivamente Vienen subvencionados Hay un concurso Porque esto Claro Cuesta un dinero Un dinero y un tiempo Además Un dinero y un tiempo Y vemos Como además Los carros No solo vienen en ganados Sino que quienes Les acompañan Vienen vestidos Con los trajes folclóricos Los trajes tradicionales Los trajes leoneses Para acudir a una fiesta Auténticamente tradicional De tal manera Que la tradición Del carro a la Virgen Es ahora El día de San Froilán Convirtiéndolo En un espectáculo Urbano Gracias a su subvención Y gracias también A este espíritu Que parece que no existe Pero que realmente En días como hoy Es la fiesta más tradicional Este domingo anterior A San Froilán Y podemos apreciar Como hoy Lo que vemos Es un espectáculo leones Más productos Para endulzarnos La vida De manos De los productos artesanos Peñín A mi lado Jacinto Peñín Nos va a contar Pues cuáles son Esos productos Que tienen De máxima calidad En su confitería En sus confiterías Y en este stand también Bueno pues aquí No hemos podido Traer todo lo que elaboramos Pero si lo que envasamos Como son las trufas De San Isidoro Las yemas tostadas Que es un producto También típico De La Bañeza Los imperiales Las angélicas Las cajas de angélicas Las trufas Bolsas de bombones Y como novedad Presentamos también La caja de bombones De castaña Que es un bombón En forma de castaña Y va relleno Con una crema de castaña Y crema de orujo De aquí De la zona de León Porque claro No se lo había dicho yo Señores Pero Peñín Jacinto Peñín Es de La Bañeza Y es que luego me dicen Que soy una persona Diciendo que soy de La Bañeza Que no No yo creo que no Yo creo que Defender la tierra Donde uno nace Es un orgullo Es una satisfacción Y sentirse A gusto con uno mismo Eso es lo fundamental Y él trae aquí Pues eso Los productos típicos bañezanos Jacinto ¿De qué ingredientes utilizáis? Bueno Pues nosotros Utilizamos ingredientes naturales Lo que se utiliza En nuestra pastelería Por ejemplo En las yemas Es yema de huevo Y azúcar Y leche En los bombones Es un chocolate De máxima calidad Una crema de castaña Y una crema de orujo Sin más aditivos Los chocolates Y dendelienzo Y los imperiales Que es almendra Huevo y azúcar Y nada más Utilizamos cosas Tan simples Tan simples Para que todo esté bueno Pero tan simples Que son de mucha calidad Por otra parte Y yo creo que lo mejor Que pueden hacer Para comprobar La calidad de estos productos Es acercarse Por cualquiera de tus confiterías En La Bañeza O en este stand Pues sí Yo invito a la gente de León A que se acerque por aquí Que hacemos degustaciones Aquí pueden probar Nuestros productos Y bueno Pues cada uno Puede valorar Cada producto In situ No tienen que desplazarse A La Bañeza O Astorga Donde tenemos también Un establecimiento Sino aquí en León Pues pueden pasar A degustar Nuestros productos Es más yo les invito A la gente de mañana Que hacemos una cata De chocolate Aquí en La Carpa Mi valoración propia Un 10 Una de las piezas claves De esta festividad De San Froilán En La Virgen del Camino Es el alcalde De Valverde del Camino Antolín Fandiño Bueno Antolín ¿Qué te ha parecido Esta fiesta Acudido a tanta gente Como esperabas O teníais pensado Que iba a acudir más No verdad Está bien Inicialmente Siempre es imprevisible Es decir La gente que acude A San Froilán Depende mucho De las condiciones meteorológicas Depende mucho Del día de la semana En la que la festividad caiga Y en esta ocasión Lógicamente Confluyen las dos cosas Que favorecen Que la afluencia De público Sea importante Bueno Tú no has tenido Que llevar los huevos A las clarisas Ni nada Porque sabías perfectamente Que hoy iba a ser un día bueno ¿No? ¿Peres meteorólogo O algo así? Bueno A pesar de que Si efectivamente Es mi profesión Casi nunca se sabe nada Respecto al tiempo Es tan cambiante Pero bueno Hoy gracias a Dios Hemos tenido suerte Y aquí estamos disfrutando Todos un día extraordinario Bueno También en la misa Han estado Grupos de danza Han estado Los chicos de los pendones Los carros engalanados ¿Qué más podríais incluir? O el año que viene Va a ser lo mismo ¿Pensáis incluir algo más? No Inicialmente De lo que se trata Fundamentalmente Es de recuperar Aquellas tradiciones Que han hecho Tan típica A la romería De San Froilán Básicamente El paseo La exposición De carros engalanados Y la exposición Igualmente De pendones En esta ocasión O en la edición De este año Según me comentaba El concejal de cultura Son del orden De 22 o 23 pendones Los que han acudido A esta romería Entonces bueno Pues inicialmente En cuanto a lo que es tradición De lo que inicialmente Fue San Froilán Pensamos que básicamente Estos eran los dos elementos A destacar ¿Cómo se organiza todo esto Para un día Como San Froilán? Indudablemente Es un esfuerzo añadido Que tiene la concejalía de cultura Del ayuntamiento De Valverde de la Virgen Nuestro amigo José Gapito Que lleva ya trabajando Sobre el tema Pues el último mes O mes y pico Él es el artífice De que la tradición En el día de San Froilán Y en la Virgen del Camino En nuestro ayuntamiento No la dejemos perder ¿Cómo se está aportando El ayuntamiento de León Con el ayuntamiento de Valverde? ¿Tiene bastantes ayudas Para esta fiesta? Sí El hecho de ser Ayuntamientos limítrofes Y el hecho de que El ayuntamiento de Valverde Sea un ayuntamiento De los del Alfoz de León Pues existe una colaboración Extraordinaria Muy fluida y la relación Entre nuestro querido amigo El alcalde de León Y yo es extraordinariamente buena Por lo tanto La colaboración es estrecha Y si en alguna ocasión Nos hace falta cualquier Pues cualquier medio Cualquier material Sin lugar a dudas El ayuntamiento de León Lo tienen Lo ponen a nuestra disposición ¿Qué más aparte de la misa Es lo que podrá presenciar la gente Ya que se acerque el año que viene? Según me comentaba El concejal de Cultura Y así ha sido ya expuesto En los diversos programas Hay una oferta cultural importante En cuanto a bailes regionales Teatro al aire libre Teatro en las calles De nuestro pueblo Que podrá ser disfrutado Por todos los visitantes Que estos días Confluyen en la Virgen de Camino Bueno Sobre tradición De esta romería Entré a preguntar Porque ya nos ha contestado Nuestro señor alcalde María Obilidia Así que solo queda Que invites a la gente A que se acerque el año que viene Indudablemente Bueno Es casi Tradición obligada El decir a los ciudadanos De la provincia de León Y a los de provincias limítrofes Que San Frilán Es la romería de todos Que en San Frilán Pueden pasar un día festivo Un día agradable Rememorando lo que inicialmente Fue San Frilán Ese intercambio de productos Ese intercambio de amistades Ese intercambio de gentes Por lo tanto Desde el Ayuntamiento Valverde Una vez más Invitar a todos los ciudadanos Que quieran acercarse A nuestro Ayuntamiento A disfrutar de una jornada Extraordinadamente festiva Y sobre todo Con la mejor intención De divertirse Y de pasar un día de fiesta Es como la nieve Que cae a cocó Y por eso te quieren Tanto mis ojos La barca marinera La tuve de comprar La niña de la arena No la pude olvidar No la puedo olvidar Porque eres de su amor Más prefiero morir Decirte, decirle que no La barca marinera La tuve de comprar Y como van a poder comprobar Ahora mismo La moda de los drag queens Proviene de nuestras tradiciones Ellos son Álvaro Y Miguel Álvaro y Miguel Son unos tancudos ¿Desde hace cuánto tiempo? Yo tres años ¿Y tú? Dos Bueno, ¿qué pasa? Que no podéis estar quietos Porque si no os caéis, ¿no? Sí ¿De dónde sois vosotros? De azadinos ¿Tú también? Sí ¿Y de dónde os viene esta tradición? ¿De vuestros padres? A mí me la enseñó Un señor del pueblo Y a mí también ¿Y los tancos los habéis hecho vosotros? ¿Os los han dejado? ¿Son de herencia? Nos los hace un señor de allí También Y cuesta mucho andar ahí arriba, ¿verdad? Bastante Bueno, ¿sabéis bailarnos algo Con los tancos puestos? Pero ahí Ahí, pues ahí Y el bebé Es como la nieve Que cae a cocos Y por eso se quiere Tanto gusto, vos La barca marinera La sube de comprar La niña de la arena No la pude olvidar Nosotros, y bienvenidos ¿Qué dicen los leoneses sobre ello? En la Plaza Mayor Estoy como ultimando detalles Alma, el tiempo, buena cara Uhhh, cómo hemos cambiado Radio Star Radio Star Radio Star